Con el permiso de la presidencia. Hoy se está cerrando el ciclo con uno de los principales instrumentos de política económica con los que cuenta nuestro país. Y en materia de política económica, los resultados se miden con indicadores. No con discursos. Se critica mucho el ejercicio económico de la pasada administración. Nada más les recuerdo que se creció en promedio 2.5% cada año. Este año ustedes van a generar una caída en la economía de más del 10%. El año pasado las políticas que implementaron no generaron crecimiento económico. Y aquí venimos a hacer propuestas en beneficio de la gente. Propuestas que se vean reflejadas en los instrumentos jurídicos. No solamente en los discursos que se vienen a decir aquí. El dictamen que hoy se propone a consideración de esta Cámara de Diputados presenta varios errores de forma y de fondo, por lo cual el grupo parlamentario del PRI no está a favor. Ustedes, los diputados de Morena, decidieron quitar 33 mil millones de pesos adicionales a la ley de ingresos a la ley de ingresos que votamos hace algunos días aquí. Con el argumento de que aún no estaba aprobado el cambio en la ley general de salud. Hoy lo regresa al Senado con estos 33 mil millones de pesos adicionales sin que esté aprobada la reforma en materia de salud. Además, lo que ustedes establecieron en la ley general de salud es distinto a lo que establece este artículo transitorio. Lo que ustedes aprobaron en la ley general de salud establece que los recursos pueden ir al sistema de salud, pero principalmente pueden ir a mejorar el balance del gobierno. Y lo que dice este artículo, que quieren aprobar el día de hoy, es que va para fondear el presupuesto en salud, pero en ningún momento establece que son recursos adicionales para el presupuesto en salud. Cuando uno ve el presupuesto que está proponiendo el Ejecutivo para el sector salud el próximo año, no se ve un incremento de 33 mil millones de pesos. Cuando uno revisa el programa de vacunas, no se ven los 33 mil millones de pesos adicionales. Este dictamen presenta otros problemas, porque el artículo que quieren aprobar dice que se reintegren los recursos del fideicomiso. Eso en términos de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, lo único que va a generar es mejorar el balance del gobierno. No va a poder computar como ingresos adicionales. Tiene un problema de técnica legislativa. En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de destinar recursos para poder atender la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Estamos a favor de destinar los recursos para la compra de la vacuna. Y lo que están a punto de aprobar no es eso. Ojalá que en la discusión del presupuesto se vea la ampliación que el grupo parlamentario del PRI está exigiendo. Es cuanto, presidente. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.